Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 22 de abril. La virtud de la abnegación. Texto bíblico. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. Pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Mediante la fe, el apóstol Pablo se apropió de la gracia de Cristo, y esta gracia suplió las necesidades de su alma. Por la fe recibió el don celestial y lo impartió a las almas anhelosas de luz. Esta es la experiencia que necesitamos. Orad por esta fe. Luchad por ella. Creed que Dios os la dará. Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo. No es una quimera. Ante nosotros hay realidades vivas. Por todas partes se ven las manifestaciones del poder de Satanás. Cooperemos con aquel que obra para restaurar y elevar, y no olvidemos que el que trabaja para Cristo debe obtener su fuerza de la fuente de toda fortaleza. Los cristianos necesitan poder de pensamiento, firmeza de voluntad y conocimiento que proviene del estudio de la palabra de Dios. Dios. Ellos no pueden darse el lujo de llenar sus mentes de asuntos triviales. Cada día deben ser renovados en poder espiritual. Aprended de aquel que dijo, Yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Aprendiendo de él, hallaréis descanso. Día tras día, obtendréis experiencia en las cosas de Dios. Día tras día, comprenderéis la grandeza de su salvación y la gloria de tener la unión con él. Constantemente aprenderéis mejor a vivir como Cristo, y constantemente creceréis más a semejanza del Salvador. Si estamos dispuestos a renunciar al yo, si ampliaremos nuestra idea de lo que Cristo puede ser para nosotros, y de lo que nosotros podemos ser para él, si nos unimos unos con otros en los lazos del compañerismo cristiano, Dios obrará por medio de nosotros con gran poder. Entonces seremos santificados por la verdad. Seremos realmente escogidos por Dios, y estaremos gobernados por su Espíritu. Cada día de vida nos será precioso, porque veremos en eso una oportunidad de usar los dones que se nos han confiado para la bendición de otros. Debemos olvidarnos de nosotros mismos. Puede ser que no recordemos algunos actos de bondad que hayamos hecho, pero la eternidad revelará en todo su esplendor, cada acto realizado por la salvación de las almas, cada palabra pronunciada para animar a los hijos de Dios. Y estos actos, hechos por amor a Cristo, serán una parte de nuestro gozo por toda la eternidad. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.